Una mañana abandoné a mi padre Irme muy lejos fue lo que decidí Mi pobre padre llorando me decía Si te vas de mi lado ya no podré vivir También me dijo si no te falta nada Lo que necesitabas yo siempre te lo di Sin importarme agarré mi camino Y en este mundo malo mi vida pervertí Con el correr del tiempo Enfermo y sin dinero Muy lejos de mi pueblo Agobiado me vi En medio de la noche reconocí Mis culpas y a mi padre querido Una carta escribí Padre mío soy yo tu hijo Me siento avergonzado y confundido A donde quiera que voy me persigue el recuerdo Oigo tu voz como si fuera ayer Que me habla, que me dice Hijo mío no te vayas No me dejes Si padre Sé que mi sufrimiento y mi fracaso Son el salario de mi iniquidad Pero padre He resuelto volver a casa Y si es que tú me perdonas En el árbol grande que está frente a casa Pon un pañuelo blanco como muestra de tu perdón Yo llegaré cerca a casa Y si viera esa señal Si viera ese pañuelo blanco Sabré que tú me has perdonado Pero si así no fuera Me iré de paso Llegué a mi pueblo Cuando caía la tarde Muy indeciso mis pasos dirigí Estuve a punto De perderme en el mundo Pero al mirar el árbol Que gozo yo sentí Un árbol blanco cubierto de pañuelos Emocionado Emocionado latió mi corazón Su grande compasión Llegué a mi pueblo Llegué a mi pueblo Estuve a mi pueblo Estuve a mi pueblo De perderme en el mundo Pero al mirar el árbol Que gozo yo sentí Un árbol blanco cubierto de pañuelos Emocionado Donito Donito De mi padre querido Su grande compasión Que gozo yo sentí Un árbol blanco cubierto de pañuelos Que gozo yo sentí Un árbol blanco cubierto de pañuelos